García Pato señala, además, que en los casos de acné severo suele haber un factor genético, aunque también pueden influir factores externos como el uso de determinados cosméticos. Al taponarse el orificio folicular aparecen los puntos negros o blancos que posteriormente pueden inflamarse a causa de la presencia de bacterias que dan lugar a la aparición de granos y de pus. La aplicación de productos cosméticos muy grasos contribuye a incrementar la producción de sebo y, por tanto, a acentuar el proceso, de manera que si tenemos acné es importante aplicar productos oil-free y ser muy cuidadosos con ellos, ya que en muchas ocasiones sí que contienen algo de grasa y su uso prolongado también puede agravar el acné, explica el doctor. Existen diversos estudios que relacionan el consumo de lácteos y el acné, aunque García Pato recomienda reducir su consumo sin retirarlos por completo de la dieta pues son buenas fuentes de otros nutrientes. Según un estudio publicado en el presente en alimentos que van desde los refrescos carbonatados a la bollería, los cereales de desayuno y numerosos precocinados y ultraprocesados, el azúcar provoca niveles muy elevados de insulina en el organismo, lo que incide sobre la glándula sebácea, explica García Pato. Por su parte, la nutricionista Paloma Quintana insta a reducir el azúcar de la dieta y, al tiempo, aprovechar los azúcares presentes de forma natural en algunos alimentos como la fruta. Tanto la dieta como el entrenamiento y el descanso pueden mejorar el acné, siempre que desplacemos el consumo de refrescos, bollería, panes, pizzas y otros envasados y en su lugar incorporemos frutas, verduras y hortalizas, en la medida de lo posible frescas y de temporada, afirma. Quintana insiste en que el acné se debe a factores hormonales y, por tanto, unos buenos o malos hábitos de vida y alimentación pueden incidir sobre este equilibrio hormonal y, en consecuencia, también sobre el acné. La experta insta también a tratar de reducir el estrés que en muchas ocasiones puede empeorar el acné. Quintana señala que no sólo para combatir el acné, sino también para llevar una dieta equilibrada, es conveniente eliminar el consumo de grasas poco saludables y apostar por las grasas sanas presentes en numerosos alimentos. Así pues, no se trata de llevar una dieta sin grasa, sino de consumir aquellos alimentos que aportan ácidos grasos antiinflamatorios que mejorarán la piel en general y el acné en particular, explica la nutricionista. Estos deben proceder de alimentos como el aceite de oliva o el aguacate, que contienen ácidos grasos monoinsaturados o de pescados como el salmón, las sardinas o la caballa, fuentes de ácidos grasos omega-3. Otros alimentos que contienen ácidos grasos antiinflamatorios son las semillas de chía o lino o las pipas de calabaza, que podemos añadir a diversos platos. Continúa Quintana García Patos, por su parte, insta a evitar las grasas procedentes de embutidos y carnes procesadas, ya que la glándula sebacea va a emplearlas para generar más sebo. Las harinas refinadas presentes en pan, pasta y cereales, además de en numerosos productos de bollería, pastelería y snacks, deberían sustituirse por su versión integral. Las dietas con una alta carga glucémica están directamente relacionadas con el acné, cosa que demuestran diversos estudios, explica Quintana. Así pues, es conveniente eliminar los hidratos de carbono refinados con una carga glucémica elevada que empeoran los cuadros de acné. En este sentido, otro estudio, publicado en él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.